Me sorprende, me sorprende, yo no sé cómo llega finalmente la música de Don Latino a Turquía, pero bueno. Él tiene un tema muy bueno, tiene varios temas, pero tiene el Pati Pa' Mi Mi Amor, creo que a la hija un G, que a un G que le gustaba esa canción. Antes de venirnos una persona nos comentó que al salir nosotros va a tocar Jennifer López y Shakira en el segundo día de la fiesta. Y lo más chistoso es que cada uno tenía una habitación, o sea, cada habitación fluctuaba entre un millón ocho, un millón y medio, el día. Es una cosa que hace mucha gente con plata en extranjero, invita artistos para sus fiestas privadas. Se imagina ser uno de los invitados especiales de una lujosa fiesta, con todos los gastos pagados y además en un lugar paradisíaco. Hoy le contaremos detalles inéditos de todas las comodidades inimaginables en una de las tantas fiestas privadas que un jeque árabe puede llegar a organizar y en donde un chileno tuvo la oportunidad de disfrutar de eso y más. Es lo que ha vivido en los últimos días el cantante reggaetonero Cristian Guinness, más conocido como Don Latino. Aquí lo vemos en algunas de las imágenes que nos envió en exclusiva. Y estar lejos y ser respetado de que llegamos, imagínate que en el avión llegamos y nos estaban esperando, ni siquiera hicimos ni un papeleo de nada. Estaban todos organizados, nos llevaban las maletas, llegamos a los lugares, tocamos las mejores comidas, todo espectacular. Un artista que lleva años en la escena musical de nuestro país y que hoy está dando el gran salto mediático. Gracias al tremendo pituto en este soñado lugar, las Islas Maldivas, en el continente asiático. Lo encuentro perfecto, lo encuentro que es buenísimo, que en otros países, bueno que tienen la posibilidad también, porque no todos tienen la posibilidad que a tu hija le guste un tema o te lleven por una canción, pero buenísimo. Es súper perseverante Don Latino y siento que es un premio. Hay que calificar para que los inviten. A mí nunca me ha llegado una invitación así, y que bueno, me parece fantástico que haya podido ir a compartir con todos esos artistas que me nombraste. Y es que este músico reggaetonero ha disfrutado de momentos que ya se los quisiera cualquiera de nosotros. Imagínese que fue contratado nada menos que por un jeque árabe de Dubái, fanático de su música, para cantar y entregar toda la energía en una de sus fiestas exclusivas, en uno de los lugares más paradisiacos del mundo. Cinco escalas, jet, hidroavión, barco, no sé, estábamos súper cansados, estábamos al final en Asia. Bueno, aparte a través de una contratación que me hace un, el manager de él en Fayot, que es un grupo de Estados Unidos súper famoso, porque ya me andaban buscando, lo que pasa es que la persona que organizaba la fiesta quería que fuera a tocar la música allá. Así que nada, contento de recibir la invitación y de disfrutar todo lo que pasó allá, todo lo bueno, lo bonito, y el mundo que se vio allá que es totalmente diferente, y cosas casi sorprendentes que ni imaginamos nosotros que existen, y así fue. Y así hasta que salga el sol, claro que durante 20 días de carrete sin parar. Don Latino fue parte de una exclusiva fiesta privada de uno de los jeques árabes más poderosos del mundo, que quiso regalonear a sus siete hijos en un lugar soñado, el Vela Private Island, del país insular Islas Maldivas. Podemos apreciar en las imágenes que es un lugar de arenas blancas, mar templado, increíbles arrecifes y peces multicolores. Hay un talento chileno que pasa que la gente no se da cuenta, y afuera está sonando mucho. Fui invitado y con equipo para allá, y estuvo un éxito grande, grandote. Junto con Psy, del Gangnam Style, pero Don Latino era mejor, entonces, increíble. Fue trasladado en este jet privado hasta las Islas Maldivas. Pero si quiere saber más detalles de todo lo que vivió nuestro compatriota al otro lado del mundo, le contamos que quienes contrataron al músico chileno son dueños de nada menos que el 60% de todo el petróleo del mundo, y en una sola fiesta pueden llegar a gastar hasta 200 millones de pesos. De hecho, se hospedaron en el exclusivo Hotel Cheval Blanc Randelli, que tiene instalaciones realmente soñadas, y en donde una habitación puede costar hasta 10 millones de pesos la noche.